Nosotros representamos el Frente de Comunidades Unidas de la Castillo Parte Alta del barrio San Pedro, prolongación salomeureña. Hace 15 días que el ingeniero Lizardo se reunió con nosotros e inclusive presentó su candidatura a síndico, que no iba a solucionar el problema del agua. Nosotros tenemos una tubería obsoleta que ya no llena las expectativas. Tenemos dos semanas que no tenemos agua y tenemos un promedio de ocho meses visitando a Inapa y el problema sigue igual. Yo considero que Inapa tiene que asumir la responsabilidad de un valvulero para que esta situación se normalice. Bajo esta situación que estamos atravesando, el agua nos está llegando a las 1 y a las 2 de la mañana, donde hay personas enfermas que no pueden levantarse a esa hora. Y ustedes saben la condición, sabemos la incondición de enfermedad que tienen. El agua es vital. Si en realidad a nosotros no nos resuelven este problema ya de tanto tiempo, nosotros tenemos otra forma de cómo reclamar que se nos resuelva. Nueva vez que le dijeron ahora. Ahora se comprometieron, van a enviar el valvulero, van a revisar las averías que hay y van a tratar de solucionar el problema. De lo contrario, nosotros seguiremos en la calle para que eso se cumpla. ¿Cómo se llama el sector? Eso es la Castillo Parte Alta y Prolongación Salomadureña, el barrio San Pedro. ¿El nombre suyo? Franklin Mieses. ¿Qué representa usted? Yo soy el coordinador, soy el presidente del Frente de Comunidades Unidas de esta parte de la Casta.